...con la boca ahí, dice que un cubano entra en una pajarería, dice, ¿cuánto vale la cacatúa? dice, la caca mía no va a vender o sea, dice que un marido argentino se quería sacar a la mujer de encima 15 días no era de acá, era de otra ciudad muy lejana le dice, vieja, yo estas vacaciones no te voy a poder sacar ni para cambiar las hablas tengo mucho laburo, tomate 15 días, andate a Cuba ay, pero yo quiero ver a ella con vos, dejarte romper, andate a Cuba la mujer se va a Cuba, se instala en el hotel, vas a tomar un daiquiri se le aparece un negro de un metro noventa brilloso el negro, chica músculo hasta en los párpados tenía en los párpados se va de la salsa ay no ¿quiere que te enseñe? bueno, vamos a hacer la corta a los 30 minutos estaban en la habitación del hotel toda la noche en la habitación del hotel y él ya le dice, ¿cómo te llamás? no, no te voy a decir mi nombre si yo tengo mi nombre, tú te vas a reír segundo día, todo el día dentro de la habitación decime cómo te llamás no, pues si yo tengo mi nombre, tú te vas a reír 15 días dentro de la habitación del hotel y dice, yo me voy hoy yo quería saber el nombre de la persona con la cual pasé 15 días maravillosos acá en Cuba no, pues si yo tengo mi nombre, tú te vas a reír pero te juro que no bueno, yo yo me llamo Nieve se deja que te iba a reír de mi nombre se dé tu nombre, no, de mi marido cuando le diga que estuve 15 días en Cuba con 25 centímetros de nieve adentro s antoja en Cuba con 25 centímetros de nieve sí